¡Vamos y va! ¡Vamos! Seguimos dando la bienvenida en línea, depende a todos los que vais llegando en estos 10 kilómetros cuando se cumplen 46 minutos y medio desde que se diera la salida. Al fondo a la derecha tenéis el último avituallamiento, también la posibilidad de inmortalizar, como recuerdo, vuestra foto en ese Photoshop que ha previsto este año la organización y recordaros a los que tenéis derecho a trofeo que los trofeos del 10K se entregarán en torno a las 10 y media en el escenario. 39. ¡Vaya moro! Es que ahí está. Se había empezado la segunda vuelta. Iba a 40 más o menos. ¿Has dado la segunda vuelta? ¿Qué es eso? Se odia, caneja ha durado casi entre 30 años. Lo que era la feina. ¿Qué? Alejandro, ¿qué está haciendo? La de 10. No, la 20. Sí, ahora tenemos algo que está haciendo. No lo tiene, no, la 21K no se queda, fue muy grande que se llama. Luz andes orojó el ruro. 0 Gracias. Gracias. ¡Vamos, Amu! ¡Vamos! 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 ¡Se podía, eh! ¡Voy a por la segunda vuelta, eh! ¡Vamos! 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 A ver, entonces Aurelio ya ha entrado. ¿Venía Aurelio delante tuyo entonces? Pues no lo hemos visto. De Ecles han entrado ya hace un rato, han entrado tres o cuatro. Mira, Aurelio no es de Ecles. Dios, a lo mejor se ha hecho las medias. Ah, a lo mejor se ha hecho la de 20. Sigues avanzando, por favor. Gracias. Es que si no sigue leyendo la de 20. Gracias a Miguel. Mira a Miguel. Esos vanos casi casi siempre juntos. Oscurren más o menos igual. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Lo que pensé que era eso. No, porque va en el árbol. Traía el cuerpo en la mochila, pero tú lo que ha dicho va a hacer. Aunque luego corriendo... Lo que pasa es que es verdad que les entra el calor. Lo que pasa es que luego corriendo es que es verdad que les entra el calor. ¡Ay, qué bonito! 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 ¡Gracias! 56 minutos y medio desde que se diera la salida Llegando ya a línea de meta Los últimos corredores inscritos en los 10 kilómetros Y en unos minutos tendremos ya el desenlace de la media maratón Este año recordamos a la vez Tercer campeonato de España del ejército de tierra Con lo que tendremos dos ceremonias de premiación distintas Para la prueba, para la media maratón Y también para ese campeonato nacional Campeonato de España del ejército de tierra de media maratón ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¿Eh? Mira, no tengo razón esa, que ahí piera hago algo... Toma. No lo estoy, pero... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.